Voy de mal o peor Algo que pueda decir La posición que debo tomar La próxima vez que quieras desertar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Tanto en traducción Y se ve mi corazón La palaza se inclina del lado de la noción Sigo caminando hacia atrás Tengo un caracol Me quieres transformar Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el piso al caminar Cada vez que me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se contradice mi pensamiento si tú no estás Cada vez que te vas Se me eclipsa el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas Yo pienso en los bellos momentos Y me siento contento ¡Vamos! 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 Cada vez que te vas, naciste lluvia y tempestad Cada vez que te vas, te necesito más, cada vez un poco más Cada vez que te vas, se me quita el sol, se me seca el mar Cada vez que te vas, se entremece mi alma y pierdo la calma Cada vez que te vas Cada vez que te vas, se me quita el sol, se me seca el mar La tempestad llega a mi vida, cada vez que tú te vas Cada vez que te vas, una simple lluvia y tempestad Tienes lo que vas a regresar, vuelve hacia mi por favor vida mía que te espero La tempestad llega a mi vida, cada vez que te vas, se me quita el sol, se me quita el sol